Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del Departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. La Lupa Araucana La Lupa Araucana dice lo siguiente. Y continúa el oficio diciendo que verificando la ubicación en cuestión, se puede afirmar que en la vía principal que corresponde el trayecto Arauca-Zaravena, existen los puestos de control y retenes necesarios para garantizar la seguridad en el tránsito de la comunidad en general y desde allí cabe la posibilidad de hacer un seguimiento al paso de los vehículos. Según esta comunicación de la Brigada 18 y que está firmada por el Coronel Javier Alexander Pineda Acevedo, oficina de operaciones de la Brigada 18, no le puede brindar seguridad a esta empresa porque es privada. Pero uno observa que el Ejército Nacional cuando las empresas petroleras van a transportar cualquier tipo de material a los pozos petroleros como Caño Limón y Caricare, si le garantizan la seguridad a estas multinacionales. La pregunta que todos se hacen es que acaso las empresas petroleras son del gobierno, señores del Ejército, el oxígeno es medicinal y es vital para salvar una vida y si no hay garantías de seguridad, ¿cómo llegará este oxígeno a los centros asistenciales? Prácticamente lo que le quieren decir en esta comunicación al empresario es que pague la vacuna a las disidencias de la FARC en Arauca para que pueda seguir trabajando en esta región del país.